¿Usted sabe hablar inglés? ¿Cómo no? ¿Háblame inglés? Vengo a verte amigo ¿Y qué? ¿Se debe echar un fresco? ¿Está en la familia? ¿Está en la familia Carvajal? ¿Es la familia Carvajal? Conoce que es el primo Quique Sí, hombre, a todos Conoce el primo Jaime A todos esos cabrones ¿Y por dónde ahorita usted? Llejando a la caja Se ando echando una Se ando echando una Sí, solo una ¿Cómo se llama usted? Choncito Díaz ¿Tobías? Choncito Díaz ¿Casado, divorciado o viudo? Solo casado ¿Cuántos hijos tiene? Solo tengo como No sé por qué somos ¿Cuántos hijos tiene? De los dos tengo ¿Y en el baño cuántos? Solo dos ¿Y por dónde va ahorita? Vamos en casa En la academia de vida arriba No, no era mía de vida arriba ¿A dónde? De la esposa de Arturo De la esposa de Arturo De la esposa de Arturo Y aquí Estamos en Carvajal, ¿verdad? Ah, correcto va, Pío ¿Y para qué se acerca el agua, verdad? El agua pasa ahí ¿No se metió el agua en estos días aquí? Dejó destruida las playas Se llevó los plátanos Se llevó todo Se llevó todo, ¿verdad? Dejó destruido Dejó destruido todo Tremendo cagadalice Si, aguante Llego el agua Los primeros hermanos Estados Unidos ¿Y sus hijos dónde están? ¿Están aquí sus hijos O están en Estados Unidos? ¿Primos tuvieron hijos Están en Estados Unidos Están aquí ¿No tienen hijos allá? Están en unos de los grandes Que no trabajan Son huevones Son huevones Sí, son grandes Y solo quieren que Dios Les dé de comida No, hombre Primero les digo Al hijo Cuando estén grandes Se mantén al padre ¿Y cuántos años Tienen ellos? Hay unos que son grandes Están en un cipote Desgraciado ¿Qué droga, desgraciado, desgraciado? ¿Cuántos años Tienen ellos? Uno tiene Dejó de todos Mira, uno tiene Conseguido Los pegué Los dos En un solo año No, hombre Se tuvieron los dos Pues no son gemelos, no Son gemelos No me queda La mujer La agarraba Los cipotes Los pegué De un solo No, hombre Usted aquí Tiene ese mental completo La mujer No me tocaba Con ganas Pero a usted Le llaman El semental De aquí De Carvajales Sí, de aquí De Carvajales Elixir está largo Aquí, ¿verdad? Yo Tengo un amigo Mario Díaz Yo tengo familia Mario Díaz Mario Díaz Tiene familia En Elixir ¿Quiénes son Su familia ahí? Mario Díaz Mario Díaz ¿Cuál es otro? Santido Ajá O sea Tiene buena raza Ahí en esa zona No ¿Y qué hubo aquí? Está hablando Díaz Está hablando Chon ¿Cómo se llama usted? Chon Díaz Chon Díaz Aquí estamos con Chon Díaz En vivo Para YouTube Lo van a ver en vivo Porque aquí no hay mucha señal Entonces estamos haciendo Godofredo ¿Me conoce? Godofredo ¿Tiene pisto Godofredo? Godofredo amigo ¿Tiene pisto Godofredo? Sí ¿Tiene plata lo loco? Godofredo gana Godofredo Sí, salud al señor Godofredo ¿Lo conoce Godofredo? Sí, sí Yo lo conozco De ahí de Elixir Sí ¿Y lo conozco? Y lo conozco Claro Aquí en este departamento Todos nos conocemos Aquí en Honduras Todos se conocen Y entonces ahorita ¿Qué rumbo lleva? Voy para mi casa En la familia En la suera de Arturo El hijo mío La señora que sepan De la muchacha Del hijo mío El amigo Chon Díaz Con Choncito Díaz Con el amigo de Miguel Gaveta Sí, hombre ¿Dónde está Miguel Gaveta? En el Elixir Allá está Y Joaquín A todos esos cabrones Los conozco Joaquín Cuando era Joaquín Mi hermano Joaquín Y mi hermano Joaquín ¿Dónde está Joaquín? Dije Joaquín Está el Chon Mándale un saludo a Joaquín Aquí lo está viendo ahorita Le mando un saludo a Joaquín Y a Chon Gaveta Ah, Miguel Gaveta Miguel Gaveta Sí, Miguel Gaveta Sí, Miguel Gaveta Te mando un saludo a Joaquín A Joaquín no le pega el COVID-19 ¿Verdad? Porque con ese guaro que se mete Es difícil Dije Miguel Gaveta A Joaquín no le pega A Joaquín no le pega el COVID-19 Con el guaro que se sampa No le pega el COVID-19 ¿Quién se va a ir? Juan Orlando Juan Orlando no creo que se lo vayan ¿Y usted se cachureco? No sabemos todavía En la dirección no han traído ¿Usted cree que se lo lleven a Juan Orlando Para Estados Unidos? No, no queremos que se vayan Porque no es que sabemos Que se cuida hoy en Honduras No, por una parte sí Pero por otra parte Ha dejado el país un poco jodido Porque Imagínese La gente desempleada Puede ser mucha gente Pero cuando me quedan en Honduras Dije Si no fueran Juan Orlando Estábamos en la patallón Estábamos en el Salvador De Honduras Buen presidente Es el que tiene El Salvador Ese buen presidente Que se preocupa por el pueblo de él Pero ¿Cómo está la ley laboral? ¿Cómo cree que nos ha jodido El presidente Juan Orlando Nos ha jodido aquí? Nos fueron Nos ha jodido con ese impuesto Era cualquiera en la aldea Mira La policía La policía Entra aquí Sí Viene la policía Solo me decían La policía Y yo bueno De levantar Con el que era arruinado Por orden Juan Orlando Es Hondureño Sí Pero la policía No miro ni policía militar Aquí Ni policía De ninguna otra Primo Esta es la policía De vía Es Juan Orlando Que dan una orden Que en todos Los lados Que respete El hondureño Es un país inseguro En Honduras Una ley Nunca en gobierno Como hablando De respetar Una orden O de un judicial Que está en el batallón En el batallón De marcar Disparador El dios O gobierno Como hablando No vuelva En vivo Con chon Díaz El mero Torete Juan Orlando Juan Orlando Nunca en gobierno Ajá Es cachureco En la nación Juan Orlando Pero usted es cachureco Sí Ah pues sí ¿Cómo quiere que Usted qué cree que va a pasar Con el presidente de aquí? ¿Cree que se quede O se vaya? No me queda Una ley laboral En Estados Unidos Es que nos tienen jodidos Con ese Eso del azar Que el impuesto Y que no sé qué Tienen jodido el pueblo Juan Orlando Es un gran gobierno Y yo soy uno de ellos No hay Oye Con jodido Los padrinos Estamos a favor De Honduras ¿Dónde han visto Que nuestro padrino Viene a Estados Unidos A mandar a Honduras? Sí hombre El gran chon Díaz Y esta camisa ¿Dónde era? Chon Díaz Esta camisa La mero Que tiene un banano Ahí Dice ahí Es que estamos Uriendo Bien las leyes Pero usted no trabaja Usted Yo salí jubilado De la empresa Le dieron torta Me dieron todo el día Te estoy jubilado ¿Cuánto le dieron? Medio medio Me dieron Me dieron La compañía De esta Puta madre Quiso con toda esa plata Sí que lo hice De la bebida De las mujeres De las viejas Y la bebida Se fue todo el capital Ahí Y ahora Chon Díaz Está jodido Pero tenemos La familia Y la familia ¿Qué dijo Chon Cuando usted se voló Todo el billete? La mujer Me dijo No solamente Salí asegurado Tengo mi seguro de vida Tiene seguro de vida Usted Y le están pagando billetes Así extra Mensual Me estaba Mensual Me pagan el seguro de vida Ah no pues está Usted está becado Chon Díaz Está becado Le pagan torta Así Pensión 35 años Pero está pensionado Le pagan una póliza O está usted pensionado Viene el primo Joaquín Y Chon está asegurado Ah que chon Díaz Dígale el primo Miguel Gaveta Chon está asegurado ¿Miguel Gaveta Estará asegurado? Primo Es ganadero El primo Ayer Miguel Gaveta Es ganadero Tiene plata Sí Tiene el primo Ayer No pues que bien Por ellos Yo era amigo Más bien Del papá De Miguel Mi hijo Joaquín Era una gran persona Y ese conmigo Joaquín Es una entrevista Con el amigo Chon Díaz Desde Carvajales Entrevista exclusiva Para YouTube El bacán De la línea HN Saludos a toda la raza Que está en Estados Unidos Viendo los chon Sí, por eso Ella dijo Está buena La familia Nosotros Aquí está toda la raza Sí Y mi familia Toda Qué bien Es un placer Conocer aquí A Chon Díaz Chon Díaz Es un habitante De aquí De esta zona Y bueno Carvajales Para siempre El alcalde Carvajales ¿Va? Sí Ok